hola cómo están bienvenidos a mi canal muchas gracias por estarme acompañando en este nuevo vídeo hoy vamos a estar realizando un set nuevo de uñas acrílicas este les voy a estar mostrando paso a paso cómo es que yo lo realizo y pues vamos a estar haciendo un diseño súper sencillo pero muy bonito y van a ser unas uñas muy cortas entonces pues vamos a empezar aquí ya tengo mis tips pegados a las uñas ya les di la forma ya los corte los limé este ya preparé la uña y lo que estuve aplicando fue una capa de deshidratador y dos capas de primer yo estuve utilizando el este dúo de mia secret que es buenísimo y me encanta esa marca recuerden que los links a los productos los dejo aquí en la cajita de descripción por si gustan pasar a checar y también algunos de mis vídeos les dejo también hay los links a este algunas recomendaciones que yo pienso que les podrían ayudar entonces bueno empezando ya con la aplicación de acrílico en el dedo índice estuve realizando lo que sería una almendra porque voy a estar haciendo este voy a estar aplicando un glitter en la punta de la uña entonces yo lo hago de esta manera y después voy a estar aplicando primero voy a estar trabajando con un difuminado y voy a estar utilizando este acrílico en tono como naranja pero es más o menos entre salmón y naranja no es totalmente este muy muy llamativo muy naranja pero pues tampoco es así como que muy bajito el tono verdad no sé más o menos cómo me explicar entender ya esté realizando esto ahora sí empiezo con la aplicación del cover que en este caso yo estoy utilizando el cover al month de la marca también mia secret y este voy a estar realizando un difuminado como les dije un hombre y lo voy a estar haciendo de esta manera después que seca nuestro acrílico de color voy a estar aplicando lo que sería el acrílico cover empiezo en zona de cutícula y barro hacia punta cuando barremos nuestro cover hacia zona de punta hay que tener mucho cuidado y no hay que dar unos este no hay que aplicar mucha fuerza en nuestro pincel para que el acrílico no se nos venga todo en el pincel y después vayamos a tener que volver a aplicar producto porque se nos viene demasiado este acrílico en el pincel entonces hay que tener nada más cuidado con eso y si tú sientes que te hace falta un poco más de cover aplicamos más cover no no sé no es este necesario también este mucho producto pero pues si hay que dejar este a mí me gusta dejar el grueso adecuado de la uña con el cover también voy a estar encapsulando lo que sería zona de punta porque ahí es donde estuve aplicando el este acrílico de color y para estar protegiendo el tono de color voy a estar aplicando acrílico cristal más adelante lo van a estar observando y bueno aquí les quiero mencionar que yo estoy trabajando con mi monómero sin olor así es no tiene nada nada de olor este monómero no huele para nada me encanta me encanta yo trabajo súper a gusto con este monómero me he acomodado muy bien y las uñas si duran la verdad que si duran yo he visto este algunos vídeos comentarios de que no dura el monómero sin olor que no funciona se caen las uñas bueno pues la verdad es que a mí sí me ha funcionado muy bien les dejo en la descripción el link al vídeo de donde hablo nada más de este producto que la verdad que está súper buenísimo también tengo un vídeo este solamente dedicado a cómo recoger perlas de acrílico con este tipo de monómero que no tiene olor porque la verdad que si tiene trabajo un poquito diferente que el monómero tradicional entonces bueno les voy a dejar los links aquí en la quejita de información este para que pasen a checarlos la verdad que está súper buenísimo este monómero me encanta trabajar con él y bueno pues aquí este estuve encapsulando lo que sería como les comenté la zona de punta con acrílico cristal este para que no para darle grueso a lo que sería zona de punta porque recuerdan que estuvimos aplicando el acrílico de color pero nada más para dar tonalidad no para dar este grueso y ya terminamos de dar el grosor a la uña con el acrílico cristal aquí les muestro en este en el dedo pulgar nuevamente como es que hago el difuminado aplicó lo que sería el acrílico en cover en zona de cutícula mucho cuidado este de no tocar piel con el acrílico y después barremos hacia punta con unos ligeros toquecitos como pueden estar observando al acrílico no nada de este aplicar mucha mucha fuerza en nuestro pincel pues para que no nos vayamos a llevar todo el producto cuando estamos aprendiendo si eres principiante y me está estás viendo mi vídeo no te desesperes no te desanimes la verdad es que requiere práctica es cosa de práctica de saber cómo agarramos nuestro pincel de cómo este tomamos perlas de acrílico de cómo aplicamos el acrílico en la uña sigan practicando la verdad es que es pues es de práctica yo sé que a lo mejor a veces se espera un poco cuando no nos salen las uñas como queremos pero pues si se puede si se puede este nada más es cosa de práctica en este dedo en el dedo del anillo voy a estar aplicando este glitter pero al principio no sé si lograron apreciar estuve aplicando una ligera este capita de acrílico cristal para proteger la uña y también asegurarme que el glitter pues vaya a durar en las uñitas entonces bueno aquí estuve limando un poquito lo que sería la almendra para terminar de darle forma que quede pues más o menos bien derechita bien formada y después voy a estar aplicando en zona de punta voy a estar aplicando este mismo glitter el que estuve aplicando en la otra uña lo voy a aplicar en la punta de esta del dedo índice ahora ya que secó nuestro glitter voy a estar encapsulando con acrílico cristal súper importante este encapsular nuestra decoración aquí también lo estoy encapsulando en zona de punta no importa que a este este a este tiempo nuestras uñas se ven como muy abultadas por la almendra por el encapsulado la decoración y a lo mejor y llegamos a pensar de que no se ven muy feas no me quedaron pero sí la verdad es que con el limado ya cambia totalmente la uña una vez que seca el acrílico ya es momento de limar ya cuando nuestras uñas están totalmente opacas ese es que el acrílico ya está seco ya podemos limar y este yo empiezo limando lo que sería los laterales la punta de la uña para darle muy muy bien esa forma bien bien derechita que no queden pues muy disparejas aquí yo estoy utilizando una lima de grano 100 sobre 100 es una lima súper adecuada para acrílico no para uña natural pero para acrílico está súper buenísima también les voy a dejar algunos links para algunos productos por si gustan checar la verdad es que yo les comparto productos que a mí me ha funcionado que yo sé que son buenos y que les van a funcionar también y no tan caros porque pues hay que cuidar nuestro bolsillo verdad bueno aquí ya empezando a limar estoy limando con mi trill y esta punta que yo estoy utilizando es una punta de seguridad y es de cerámica entonces voy a estar utilizando esta punta que próximamente van a estar viendo un vídeo este dedicado solamente a esta punta bueno no a esta punta la verdad es que me conseguí un paquete de que vienen varias puntas y les voy a estar hablando de ese paquete de esas puntas que están súper buenísimas me gustaron muchísimo y están bien económicas y bueno pues si eres nuevo por aquí suscríbete para que no te pierdas ese vídeo la verdad es que a mí me encantaron estas puntas y voy a estar mostrando una por una y para qué sirve bueno aquí continuando con este vídeo les muestro el limado este empiezo en zona de cutícula como pueden observar aquí les acerque un poquito la toma para que puedan ustedes apreciar un poco mejor como les digo es una punta de seguridad así es que no corta no lastima solamente hay que tener cuidado de no dejar nuestra punta en un solo lugar por mucho tiempo ya que si hacemos eso pues vamos a causar este calor en la uña y pues es una sensación muy incómoda así es que nada más hay que tener cuidado con eso y con movimiento más o menos como envolvente voy a estar limando toda la superficie de la uña para que quede muy muy parejita algo que me gustó mucho de esta punta es que aunque su grano es un poco filócito no deja muchas marcas en la uña después voy a estar pasando el buffer para poder dejar una superficie todavía un poco más más parejita y perfeccionar la pero la verdad es que no deja muchas rayaduras en la uña lo cual está genial a mí me encanta me encanta que las que las limas que las puntas no dejen tantas marcas en la uña y bueno hacen mi trabajo un poquito más rápido como les digo aquí voy a limar toda la superficie esta es la uña que se veía como un poco gruesa que no a lo mejor no alcanzaban a apreciar muy bien la forma de la uña que porque es mucho producto que quedó como que muy como con una pancita en la zona de la almendra pero les digo al momento de limar es donde pasa la magia ahí es donde vamos a terminar de darle forma a la uña a mí me gusta mucho limar con mi drill ya sé que muchísimas este prefieren limar con lima de mano yo también lo hago limo este con lima de mano y con mi drill pero la verdad es que siento que hay muchísimas herramientas para el drill que nos ayudan y nos facilitan muchísimo el trabajo así es que bueno a mí me gusta hacerlo de esta forma y este como ven la zona de cutícula queda muy muy bien aunque yo después voy a estar utilizando esta punta que es como una punta es como un cono más o menos este de por para por la parte de arriba de la punta está súper delgadita así es que yo puedo entrar a zona de cutícula sin problema y no lastima y esto lo hago para quitar los residuos del acrílico que queda en esa zona porque como les recuerdo yo estoy utilizando un monómero sin olor y queda como una capita húmeda en la uña entonces para remover bien esa capita de acrílico húmedo que queda sobre la uñas sobre la zona de cutícula lo hago de esta manera después voy a estar pasando mi buffer este como les digo para dejar la uña bien parejita bien lisita sin nada de marcas y este hay que retirar muy muy bien el polvo con nuestra ayuda es un cepillito o un bledo y ahora con una servitualla con alcohol voy a estar retirando todo el exceso de polvo también por debajo de la uña porque también por ahí pues se mete mucho polvo al momento de limar y ya después voy a estar aplicando lo que sería mi top coat que yo estuve utilizando el de la marca fantasy nails este top coat está súper súper buenísimo la verdad que dura muchísimo el brillo y este pues para este no tengo link porque lo compré en una tienda acá donde yo vivo pero está muy muy padre les voy a dejar alguna opción alternativa que también me gusta muchísimo y económica y bueno pues ya voy a estar aplicando lo que sería el top coat en todas las uñas y después voy a estar curando en lámpara por un minuto aplicamos nuestro aceite de cutícula sobre todas todas las uñitas y damos un ligero masaje y listo así es como quedarían estas uñas espero que les haya gustado les voy a estar dejando el resultado final y pues bueno muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo bye